Buenas tardes a todos y hoy vamos a estar jugando palos y piedras Vamos a jugar palos y piedras No está en núcleo, está en destacado Aquí está palos y piedras, a ver que dice jugadores Tal vez sea verdad que las palabras no pueden lastimarte Pero definitivamente te pueden romper los huesos en este modo de juego Solo cuerpo a cuerpo A ver que es el juego A ver como se juega y cosas así Es como en contra de todos pero palos y piedras Solamente hay este A ver lo que pasa Primero a 20 Ah, ya lo maté A ver, a ver, vente, 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 vente Ahí va otro Ahí va otro Podemos ver en nuestro mapa creo o no Nada, me mató Pero ya voy 4 Ya voy matando 4 Y es bueno Voy a usar este Este casi nunca lo uso Realmente creo que solamente como una o dos veces lo uso Ahí va otro Ahí va otro Aquí va otro Ahí va otro Otro Yo casi estoy bueno en esto Pero Ahorita Ahorita Ya voy 10 El segundo lugar va 5 Creo que yo estoy yendo muy bien para esto Lo maté Estaba bien Pero bien lejos Y no lo sé como yo quería Lo voy a llegar ahorita Otra vez lo maté Maté a otro Ahí decían 3 Pero así está bien Así está bien Estamos matando 3 Yo voy 15 El otro va Lo estoy matando Estoy dañando a alguien Uh, me mató Pero ahorita está bien Ya estamos ganando por mucho Me mató Tenemos que seguir matando Si no No vamos a ganar 15 A 9 El otro lugar tiene 9 Está bien Yo no digo nada Aquí está Vamos a No puedo matar a nadie No puede ser Está bien No Todavía sigo Matando a nadie En serio Yo creo que Voy a ganar Pero si Si no mato a nadie Voy a perder Creo que yo Si vaya a perder Si no En serio Creo que Si voy a perder Ahí va uno Ya Ya me empataron Ya 19 Uno más Lo voy a matar Con este Ya estuvo Eso fue Ya el primer lugar 20 puntos 15 puntos 11 puntos Segundo lugar 15 Y tercer lugar 11 Ahí estoy yo Con la hacha de combate Eso va a ser el video Gracias por ver Y nos vemos En el próximo video Y nos vemos